Fue a mis papás cuando tenía unos 6, 7 años. Por mis papás. Fue cuando era muy pequeña. La primera vez que escuché hablar de Manfred fue cuando mis papás me comentaron que era quien embelleció la ciudad y la volvió a Ciudad Jardín. Mi mamá siempre hablaba de él o veía pasar sus caravanas con la música. Estuvieron muy contentos y siempre me dijeron que era la única persona que trabajó por Cochabamba. Y se me quedó el recuerdo de toda la admiración que tenían los adultos en ese entonces por él. Me han contado todos los proyectos que ha hecho acá en Cochabamba. Según me cuentan mis papás hizo más de 500 obras en toda su gestión. El teleférico, la ciclovía, son puntos muy importantes en Cochabamba hoy en día. Yo de niño solía ir demasiado al barque vial, por eso yo también escuché hablar de él. Este 2021 yo confiaría mi voto a Manfred porque creo que él está basando su campaña en apoyar mucho a los jóvenes. La experiencia es la que habla y yo creo que Manfred es la persona que tiene más experiencia en lograr el progreso y desarrollo de Cochabamba. Porque sé y veo que mi querida Cochabamba necesita progreso. Porque fue uno de los alcaldes que considero que ha hecho muchas más obras que hasta ahora perduran. Pienso que es una de las personas más capaces. Sé que necesita desarrollo y creo que todo eso lo podemos conseguir con Manfred. Porque ya lo demostró en todas las sesiones que fue alcalde y sin duda yo creo que lo puede volver a hacer y mucho mejor ahora. Manfred tiene mi confianza porque ha llegado a demostrar que ha sido un gran líder. Demuestra ser una persona bastante preparada. Él vela más por el futuro de los jóvenes que somos nosotros. Y que realmente ama a Cochabamba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!